Anima fans, mi papi está dibujando y aunque no se le da nada mal, voy a chincharlo un poquito Esto por aquí, ahora el bigotito La boquita así de abierta ¿Y ese dibujo papi? ¡Vaya churro te está saliendo! Pues te estoy dibujando a ti y creo que no me está saliendo nada mal, la verdad ¿Pero qué dices? ¡No se parece nada a mí! ¡Es un poco feo, eh! Acabaremos haciendo la patita Y el collar Oye, pues para haberlo hecho tan rápido no me ha salido nada mal, eh Papi, no es por desmotivarte ¡Paras un churrillo de dibujo! Así que te ríes de mi dibujo, ¿no? Pues te reto a que comas lo que yo dibujé Si adivinas lo que dibujo, yo gano un punto Si luego tú eres capaz de comerte el alimento que te he dibujado ¡Ganas tú un punto! Los alimentos que dibujaré los sacaré a suertes con estos papelitos ¿Ves? En este caso ha tocado pescado corrupto ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajadogs! Con este pulsador encontrarás el tiempo, Dasha Yo tendré 30 segundos para dibujar Y tú, Dasha, tendrás 15 segundos para adivinar lo que es ¿15 segundos de nada? ¡De poco! Pero, Dasha, tú estarás viendo lo que dibujo en mi tiempo Anda, no te quejes ¡No ha colado! Vale, Papi, acepto el reto Con lo mal que dibujas, no ganarás ni un punto Y yo que me lo como todo, ganaré yo ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos porque pienso ganar yo ¡No! ¡Ganaré yo! ¡No! ¡Yo! 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 Primera ronda, Dasha Veamos, ¿qué alimento me toca dibujar? ¡Eh, Dasha! No puedes mirar lo que te toca ¡Eh, eh, eh! ¡No me chupes que me haces tortillas! ¡Así! No vale mirar, ¿ok? ¡Vale! ¡No miraré! A ver qué nos sale Removemos un poquito y... ¡Oh! ¡Esto será fácil de dibujar! ¡Vale, Papi! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! Esto lo dibujaré así Esto así Dibujaré otro por si acaso ¡Papi! ¡Esto está chupado! ¡No hace falta que encinas! ¡Ya lo sé! Y por si no queda claro Bueno, este dibujo sí que me ha quedado un poquito chuchurrido ¡Sono los huesos de perro! ¡Muy bien, Dasha! ¡Te lo doy por bueno! ¡Aquí los tienes! ¡Niak, ñiak, ñiak, ñiak! ¡Cómo me está encantando este reto! ¡Niak, ñiak, ñiak, ñiak! ¿No tienes más? ¡Qué ricos estaban! ¡No, Glotoncita! ¡No tengo más! ¡Si es que eres un puchillo! ¡Segunda ronda, Dasha! ¡A ver qué toca ahora! Movemos un poquito para que se vea que no hay trampa ¡Y... ¡Tachán! ¡Oh, no! ¡Lo que ha tocado! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué suerte la mía! ¡Estás preparado, Poppy! ¡Pues tres, dos, uno! ¡Adivenza! ¡Vamos, vamos, vamos! En este dibujo la clave será darle un poquito de color ¡Tengo que darme prisa! ¿Pero qué son esas cosas? ¿Patatas? ¡Ay, no sé! Y con este color amarillo lo adivinarás ¡Acabé! ¡Estos son limogres! ¡No! ¡Eso es! ¡Es un limón! ¡Otro puntito para el dibujante Sergio! Toma, Dasha Ahora te toca a ti ¿Lo comerás? ¿O perderás el punto? Pues, Poppy Creo que paso Los limones, naranjas y todos los cítricos Son súper malos para los perros Así que pierdo el punto ¡Qué mala suerte! Muy bien, Dasha Es totalmente cierto que los limones no son nada bueno para los perros Así que, AnimaFans, si tenéis un compi perruno en casa No le deis nunca limones Y Dasha, por el buen consejo que nos has dado hoy ¡Que llevas el punto de esta ronda! ¡Vamos, empate! ¡Bien! ¡Uy, AnimaFans! ¡Se ha terminado el tiempo! Así que, si quieres ver cómo acaba este reto Deja muchos likes en este vídeo Suscríbete si no lo estás Y activa la campanita ¡Ah! Y recordad ¡AnimaDogs! ¡Y Anima! ¡Guau, guau! ¡No hay nada mejor en una tarde navideña que colorear un dibujito! ¡Mirad qué chulo me ha quedado! ¡Guau! ¡Soy una profesional! ¡Oh, yeah! ¡¿Cómo?! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es AnimaFans! ¡Oh, no! ¡Aquí seguro que no me encuentro! ¡Me ha descubierto! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡No tengo escapatoria! ¡Menos mal! Oli, si has llegado hasta aquí, suscríbete, déjame un like que me ayuda mucho y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este juego de Spider-Man es brutal! ¡Me encanta ser el hombre araña! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Oh, jejeje! ¡رض sodium 24 pret Kurtos! telesco, ¿verdad! ¡Toma! 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 ¡Toma!เ No puedo parar de reír ¿Con qué esas tenemos, eh? Mira, mira, ¿qué te parece este dibujo? Esta eres tú y estas son... ¡Modas! ¡Oh, my God! ¡Cómo pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo parar de manzarme! ¡Ay, ay, 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 papi! ¡Ayúdame! ¡Pica! ¡Pica! ¡Anima, fans! Como habéis dejado muchos likes en la parte 1 de este reto Pues hoy os traemos Mi perro come lo que sea que yo dibuje Parte 2 ¿Estás preparado, papi? ¿O tienes miedo de perder? ¡Estoy preparadísimo! El marcador de este reto es empate a 2 ¡Wow! Si queréis saber de qué trata este reto Y qué cosas me he tenido que comer ¡Dad a este enlace que os dejamos aquí arriba! ¡Sí, sí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Dadle aquí arriba! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquí arriba! ¡Vale, papi! Pues te toca remover los papelitos a ver qué alimento toca ¡Veamos qué me toca dibujarte esta vez! ¡Ay, qué nervios, Dasha! ¡Nerviosa yo, papi! ¡Que sé quién se lo come! ¡Ya lo tenemos! ¡Creo que sabré dibujarlo! ¡Pues, papi! ¡Ponte en posición! ¡Porque el tiempo comienza en... ¡3, 2, 1! ¡A dibujar! ¡Esto por aquí! ¡Me está quedando muy bien! ¡Pensaba que se iba más sencillo! ¡Pero que narices es lo que estás dibujando! ¡Por la pinta que tienes, no debes de estar muy bueno! ¡Unos agujeritos para darle un toque! ¡Y esto para intentar que lo adivine! ¡Tiempo, papi! ¿Qué es? ¿Es un mapache? ¿Qué va a ser un mapache, Dasha? ¡Está clarísimo lo que es! ¡O no tanto! ¡Va, te toca adivinarlo! ¡Tiempo! ¡Pues, la verdad es que no tengo ni idea, papi! ¡De verdad! ¡Y el mapache me tiene confundidísima! ¡No es un mapache! ¡Bueno, vale! ¡Lo que tú digas! ¡Pero nada! ¡Que no tengo ni idea! ¡Pues se acabó el tiempo! ¡No he ganado el punto de esta ronda! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El momento que había dibujado era... ¡Un trozo de queso! ¡A comer! ¡Qué suerte he tenido con el queso! ¡Creo que este Beto lo tengo ganado! ¡No te emociones, Dasha! Que todavía quedan dos rondas y esto puede cambiar. ¡Sí, sí! ¡De ilusiones se viven, papi! ¡Ronda 4, Dasha! ¡A ver qué te toca ahora! ¡Yo me la juego! Si no soy capaz de dibujar bien lo que toque, definitivamente habrá perdido este reto. ¡Lo sé, papi! ¡Lo sé! ¡Mirad! ¡Estoy temblando de los nervios! ¡Voy a remover mucho a ver si eso me da un poquito de suerte! ¡A ver cuál escojo! ¡Este mismo! ¡Sí! ¡Con ese puede que gane esta ronda! ¡No te lo has creído! ¡Pienso comerme lo que sea! ¡Siempre que no sea un alimento que siente mal a los perritos, claro! ¡En ese caso, os avisaré de que es malo y me ganaré el puntito por perrito bueno! ¡Va, papi! ¡Preparado! ¡Listos! ¡A dibujar! Vale, este dibujo lo tengo más claro. Este de aquí... Este de allá... ¡Y el bloque final! ¡El dibujo que hará que lo adivines! ¡Oh, no! ¡Creo que ya sé lo que es! ¡Eso es 5.000! ¡Y... ¡Ya está! ¡Terminé! ¿Adivinas lo que es la hacha? ¡El pienso de gato, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Es riquísimo pienso de gato! ¡Punto para mí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Maracuya! ¡Aquí lo tienes! ¡Huele de maravilla! ¡A pescadito bestosillo! ¡Uy, sí! ¡Qué festeaje! ¡No me lo pienso comer! ¡Ex! ¡Qué asquito, mi mafán! ¡Oh! ¡Pues pierdes el punto de esta ronda! ¡Qué pena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Maracuya! ¡Pues ya estamos en la última ronda Dasha! ¡Vamos a ver qué alimento toca dibujar! ¡Me gusta el mueve, mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta! ¡Mueve! ¡Que ha tocado! ¡Oh, yeah! ¡Espero saberlo dibujar! ¡Creo que este alimento Dasha no lo ha probado nunca! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Que tengo ganas de saber que ha tocado! ¡Tres, dos, uno! ¡A dibujar! ¡Es un dibujo sencillo! ¡Vale! ¿Ya está? ¿Qué son esas pelotillas moradas? ¿Son moras? ¡Ay, no sé qué son, papi! ¡Uy! No bien bien, Dasha, pero casi. ¿Y si dibujo esto para relacionarlo? ¡Oh, se me acabó el tiempo! Este alimento era muy difícil de dibujar. ¡Espera! Voy a intentar adivinarlo. ¿Para qué dibujaste estos árboles? ¡Ay, estoy súper perdida! ¡Oh, se me acabó el tiempo, papi! ¡No tengo ni idea de qué es! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Lo has intentado y con eso me vale! ¡Eres un amor de perrita! ¡Oh, qué sueño! Ahora te toca saber qué es lo que había dibujado. Y si eres capaz de comértelo... ¡Ganarás el reto! ¡Y el alimento era... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ábrelo ya, papi! ¡Qué nervios! ¡Arándanos! 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 ¡Ah! ¡Por eso dibujaste los árboles! ¡Porque los arándanos son frutos del bosque! ¡Eso es, Dasha! Lo que pasa que es que era muy difícil de dibujar y también de adivinar. Pues, papi, esta vez he tenido suerte, porque los arándanos son muy buenos para los perros. Tienen muchas vitaminas, pero claro, hay que tener cuidado y no darles muchos durante muchos días. Siempre como algo especial o como un premio. ¡Allá voy! ¡Qué delicioso! No lo había probado, pero está súper bueno. ¡Unos momentos después! Pues, Dasha, debo decirte que eres la campeona de este reto. ¡Bien! ¡Ánimo, fans! Si queréis seguir viendo retos como este, solo tenéis que dejar muchos, muchos likes para que sepamos que os ha encantado. Suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para enteraros de todos los vídeos que subimos. ¡Ah! Y recordad, ¡Animadox se anima! ¡Guau, guau!